Rey Chenet nos abre sus puertas y nos recibe el sommelier de la casa, dispuesto a resolver todas mis dudas. La fiesta de la bendimia es agradecer de nuevo a la tierra, agradecer a Dios, agradecer que tenemos fruta. Esta es una planta de temporal, una vez al año nos da fruta. Y si nos va bien en el año, en clima, un poquito la humedad, la lluvia y todos los inclemenes que podamos pasar en tiempo, pues tenemos uva o no tenemos uva, entonces afortunadamente año con año nos va bien con la uva. Este año también nos fue muy, muy, muy bien y es ese festejo del corte de la uva. En este caso, pues bueno, como es una fiesta, por así que muy, muy plural podríamos llamarle, ¿no? Hay mercado de todos tipos, lo que queremos realmente es acercar a la gente. Digo, hay cosas así muy específicas, hay un productor, por ejemplo, de quesos de oveja, hay diferentes tipos de carne, hay paella, por ejemplo, muchas cosas que sí tienen que ver con el vino. Tratamos de que nuestros expositores sí le busquen por ahí el asunto del vino, el tema del vino y que los vinos que producimos aquí en la casa, digo, se puedan armonizar bien con todo lo que ellos nos están ofreciendo también. Después de todo este festejo, para agradecer que la tierra nos dio nuevamente un año más uva, me contaban que hay una especie de ritual en el cual el enólogo analiza la uva. ¿Cómo es esto? Bueno, ya en la parte técnica, pues sí, sigue siendo todavía un ritual y lo manejamos así, con un poquito ya de tecnología. El enólogo, pues los muy experimentados van por las líneas de vides, toman una uvita, la prueban y ellos dicen, ¿sabes qué? Está lista. O le faltan días o ya, se nos está pasando, ¿no? Ya el químico se lo lleva al laboratorio, hace sus pruebas, sus mediciones de azúcar, de acidez, de pH y bueno, ya se conjunta con la experiencia del enólogo. Los, les digo, los muy, muy experimentados ellos ni laboratorio usan, ¿no? Llegan, la prueban y dicen, vámonos a cortar, ¿no? El sommelier, o sumiller en español, es un experto en vinos y se encarga de hacer recomendaciones para los maridajes y perfectas combinaciones con alimentos, así como consejos en cuanto a cosechas y tipos de vino según sea la ocasión. A mí me toca la parte un poquito, digamos, técnica, o sea, no podemos también poner todo esto como una fiesta y que la gente venga y tome. A mí me toca orientarlos un poquito, tengo una parte del programa donde subo y les doy algunas recomendaciones de cómo tomar, cómo destapar, que tengan cuidado, que esto al final, pues bueno, el producto tiene alcohol, ¿no? Y que no le abusen también. A mí me toca esa parte, digamos, la parte aburrida, pero bueno, para quitar esa parte de responsabilidad, sí la hacemos. Tenemos catas en parte más privada, donde sí, esas catas son con todos nuestros vinos, la gente los disfruta, vamos viendo las calidades que hacemos. O sea, la parte técnica también la tenemos. Si una gente quiere buscar esa parte también, la podemos obtener. Es un poquito ya más petit comité, como dicen por ahí, pero sí, digo, está toda la fiesta y si hay alguno que quiera una parte muy técnica, sí la puede obtener también, perfecto. Y disfrutar es lo que vamos a hacer. Lo primero es probar un buen vino. ¿De qué es la botella que nos vas a destapar? Es una botella de sal a video y semiseco. Es vino espumoso. Perfecto. Adelante. No le demos, no lo detengamos más. ¿Algo que me quieras decir sobre el vino? Ah, pues es un vino semidulce, muy rico, está bastante burbujoso y frío para adentro. Perdón, saludcita. Perfecto. Para el calor, perfecto. Delicioso, ¿eh? Vamos a pizarruba y a bebernos las barricas. Señores y señoras, tápense la nariz, si no quieren caer desmayados. Lo que tiene que ser uno por esta producción y para que todos ustedes sientan como si estuvieran viviendo todo esto. Una actividad que en su mayoría realizan niños. Por esta experiencia que involucra pisar la uva. Y sí, ridículamente soy un adulto aquí. Sí, pero con alma de niño. No me miren así, ¿qué? ¿Muy maduros o qué? Si hablamos de vino muchas veces, lo asociamos con un buen embutido. Sobre todo españoles. Total y completamente embutidos finos. Y aquí tenemos varios. Mucho chorizo pamplona, jamón serrano, salami, lomo embuchado, mil cosas. Pero vamos a encontrar muchísimas, muchísimas cosas. También la palabra vino me recuerda a carne. Y pues precisamente, ¿qué mejor manera de hacer la carne que al carbón? Es arrachera, ¿verdad? Sí, es arrachera. Desde pequeño aprendiendo las artes culinarias. Vas por buen camino, ¿eh? Muy buen camino. ¿Ya cómo sabes que va estando lista? Porque se va haciendo más oscurito. Esto todavía no está. Esto le falta, mira. Le falta un buen. Este es el paraíso. Gracias a estos momentos es que nos sentimos más vivos. Disfrutando de una buena comida al lado de un buen vino. ¿Qué vida me doy? Tengo chistorra. Un delicioso vino tinto. La gente está feliz. ¿Cómo no? Ya hay comida y vino. ¿Qué más necesitas para la felicidad? Nada. El acercamiento a Querétaro se me apareció bastante variado, típico y sofisticado. El vino, sin lugar a dudas, aunque no es de origen mexicano, se ha adoptado de buena manera hasta llegar a ser famoso por su calidad. Un acercamiento a una cultura que deja de ser exclusiva de un país para convertirse en cosmopolita, sin nacionalidad, simplemente humana. Un acercamiento a la cultura. Un acercamiento a la cultura. Un acercamiento a la cultura.